Es un día sumamente feliz para nosotros, pero para ustedes no me quiero ni imaginar lo que es poder concretar el sueño de la casa propia. Yo recién pensaba, y quiero hacer dos pequeñas reflexiones únicamente, y Ángel recién hacía un poco mención a eso, en este caso puntual de las cinco casas que estamos inaugurando hay un esfuerzo grande del gobierno de la provincia, del gobierno municipal, y esto teniendo en cuenta que somos de partidos políticos distintos, y qué importante que es cuando la gestión supera las diferencias partidarias, porque hoy estamos sumidos en una crisis política nacional tremenda, que ha sumido el país en indicadores de pobreza y desocupación sumamente altos en función de las grandes peleas que tenemos entre los dos partidos nacionales preponderantes, y nosotros en Río Negro, por suerte, hemos logrado construir entre todos un sistema donde la gestión siempre está por encima de eso, y los vecinos y las políticas públicas siempre van a estar por encima de cualquier diferencia. Y eso lo quiero resaltar porque es sumamente importante y que eso se traduce en beneficios para la gente. Estas cinco viviendas, esa articulación de financiamiento provincial, de poner los terrenos por parte de la municipalidad, de comprar los cuales factores, bueno, y de hacer la obra también, toda esa articulación entre provincia y municipio, hace que hoy podamos estar inaugurando estas casas, que para nosotros es sumamente central porque nosotros siempre decimos, es increíble que Río Negro tenga tanta tierra disponible y sea tan difícil poder entregar tierras con servicios, poder entregar una vivienda. Y hoy lo vivimos como una verdadera fiesta, algo que debería ser muy sencillo porque uno ve la cantidad de tierras ociosas que tenemos y a veces a uno le cuesta creer. Pero bueno, esa es la realidad en la que vivimos, por eso el esfuerzo tiene que ser de todos. Y nosotros tenemos el gobierno provincial y la gobernadora Carrera se ha encargado de ordenar integralmente toda esa política pública de poder gestionar una vivienda para los vecinos rionegrinos que parte desde poder invertir, como decía Ángel también, es plata de toda la comunidad rionegrina, tenemos un programa que se llama Rionero Sol Urbano, con el cual invirtimos en toda la provincia, en todos los rincones, invertimos en infraestructura para poder llegar con servicios a esos terrenos ociosos, porque un terreno sin servicios es lo mismo que nada. Y del gobierno provincial estamos pensando en resolver ese problema, por eso tenemos Rionero Sol Urbano, por eso tenemos atrás del IPPB, que me acompaña Gustavo Otero, que es el secretario del IPPB, del gobierno provincial, tenemos políticas habitacionales como esta, tenemos planes de vivienda a lo largo y ancho de toda la provincia, en las localidades grandes, pequeñas, medianas, comisiones de fomento, donde hay una necesidad habitacional, ahí estamos con estos programas. Y tenemos también otro programa que es para terminar de cerrar el círculo de lo que significa para nosotros la vivienda digna, eso que tanto escuchamos y debe ser tan difícil de acceso, que es el título de propiedad, que también estamos trabajando aquí en Guardia Mitre para próximamente poder entregar una gran tanda de títulos de propiedad para que no solamente la gente acceda su terreno, a su casa, sino que también tenga ese derecho adquirido, que es el título que uno le da la tranquilidad de que nadie va a quitarle ese derecho.